qué tal saludo a todos ustedes mi nombre es elvin martínez y voy a compartir en este momento un vídeo tutorial acerca de cómo utilizar los bajos en la tonalidad de sol mayor en el teclado lo que tenemos aquí es como en tutoriales anteriores vamos a utilizar el primero en este caso la nota sol el quinto grado en este caso la nota re y la octava que es la nota sol obviamente pero entonces en la nota sol vamos a utilizarlo aquí en la posición natural cuando uno ya maneja un poco las inversiones entonces se utilizan las inversiones vamos a utilizar la segunda inversión de sol estamos ahí lo que estoy en utilizar utilizar aquí re sol si es sol mayor es la segunda inversión de sol mayor y aquí en los bajos de sol mayor vean la mano izquierda los dos dedos estos dos dedos puedo mover este primero este después este después y luego volver a empezar ven el movimiento que hay entonces hacemos re el círculo que vamos a utilizar el círculo de tres notas primero la nota sol ahora pasamos a re vean la mano izquierda volvemos a sol vamos a utilizar do en primera inversión en la mano izquierda estamos haciendo bajos de do y en la mano derecha tengo do en primera inversión ahora volvemos a sol re sol re sol re mi sol esas son son formas sencillas son formas sencillas de acompañar en los bajos siempre utilizando el primero y el quinto grado independientemente de la corda que estemos solo tienen ustedes que contar un poco digamos estamos por do entonces cuenta el quinto grado do re mi fa sol en este caso utilizaríamos la tecla do y la tecla sol si estamos digamos en sol en sol sol mayor como tonalidad entonces cuenta la nota sol como uno sol la si do re entonces utilizaríamos la tecla sol y la tecla re es un poquito de lógica y de sentido común ¿verdad? no es tan difícil lo único que requiere un poco de práctica ¿verdad? para que para que puedan ir avanzando en el crecimiento del instrumento re do re y sol ese es el círculo de sol saludos a todos nos vemos en una próxima oportunidad y 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